Los planes de seguridad y enfrentamiento a la delincuencia ejecutados por la Policía Nacional permitieron la captura de 71 detenidos. Entre estos se logró la desarticulación de una agrupación delictiva. 4 por homicidio, 50 por robo con intimidación, asalto, 17 abastecedores de droga, asimismo la desarticulación de una agrupación delincuencial. Evidencias ocupadas a los delincuentes, 20 armas de fuego, 1 kilo de cocaína, 21 libras de marihuana, 2 automóviles, más 2 motocicletas. Esta semana se capturó a personas relacionadas a un homicidio, un caso registrado en el municipio de Telica, en León. Enrique José Granados Calderón, alias El Tusco, Antecedentes delito de tráfico de droga, Ignacio Ramón Arauzo Marriba, Yader Mercedes Quintana Espinosa, Autores del delito de homicidio, en perjuicio de Franklin Francisco García Rocha, en el municipio de Telica, el 24 de octubre del año 2019. Este hecho vinculado al tráfico de droga, por presos remitidos a la orden de las autoridades competentes, para su enjuiciamiento, las evidencias ocupadas, 4 pistolas, 4 armas de fuego, más 2 automóviles. Varios de los detenidos, durante los últimos 8 días, enfrentarán juicio por los delitos de robo con intimidación y robo con fuerza. Capturados presos por los delitos de robo con intimidación, asalto, Felipe Antonio Flores, William Espinosa Morales, evidencia ocupada a los delincuentes, motocicleta color negra y un revólver calibre 22. Presos, presos, capturados y presos por el delito de robo con intimidación, Juan Rigoberto Sotelo Martínez, José Manuel Santa María Urto, Yoser Julián Tellez Hidalgo. Si usted reconoce a alguno de estos delincuentes y fue víctima de robo, puede acudir a la delegación más cercana a su domicilio e interponer la formal denuncia. Dariela Falcón, Multinoticias.